Traders, muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy y cofundador de SpeedUp Trader, donde ustedes pueden aplicar con solo $120 dólares para apoderar en vivo con nuestro dinero. Cuentas empezando con $25,000 dólares. El día de hoy estamos haciendo el repaso de lo que pasó en los mercados la semana pasada. Un super, 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 super semana. Terminamos la primera semana de la prueba de SpeedUp, que es a donde las personas están pasando las pruebas, algunos no pasando las pruebas para poder operar con el dinero de nosotros, de SpeedUp. Y gracias, obviamente, al inversionista de Canadá que nos aportó el capital. Tengo que decir, porque ustedes siempre preguntan, no operamos el dinero de las personas. Lamentablemente, para nosotros en Estados Unidos es ilegal. Pero igual, sí, obviamente, les damos a ustedes la oportunidad de operar la de la nuestra. Ya al final de esta semana deberíamos tener algunos traders que alcanzaron la meta y van a empezar a operar en vivo con cuentas de nosotros, de $50,000 dólares. Muy, muy emocionado para eso. Esta semana hemos tenido una volatilidad impresionante. La volatilidad es el rango de movimiento. Básicamente, lo que está pasando son varias cosas. Primero, es el hecho de que el Banco Central de Estados Unidos quiere seguir subiendo los impuestos en Estados Unidos para poder tratar de parar la economía por sobrecalentarse. Y eso, obviamente, está empezando a frenar la subida. Porque acuérdate que hemos tenido los intereses más bajos de la historia, por más largo tiempo de la historia. Y esos intereses muy bajos ayudan que sigue subiendo el mercado. Y no sé si ustedes se acuerdan que yo les avisé que tengan cuidado porque esto no va a seguir subiendo como antes. Ya tengan mucho cuidado. Inversionistas también están empezando a salirse de los bonos, ya que, perdón, están sacando el dinero, por ejemplo, de las bolsas. Y como los intereses lo quieren subir y están subiendo, ahora los bonos son más atractivos. Y eso, obviamente, tiene que ver con el tema de la bolsa. Quería verificar algo rapidito. El SES hizo un juzgado, una decisión, de que el New York Stock Exchange, una de las bolsas en Estados Unidos, y el NASDAQ, no están justificados en subir los precios del precio de la data. Que están diciendo que eso, básicamente, va a ayudar a bajar los costos. Eso es bueno para nosotros porque entorno nos va a ayudar a tener menos costos para poder operar. Mercados en Estados Unidos mezclados esta semana. El Dow era una subida de 0.65. El S&P 500 subió 0.29. Y el NASDAQ bajó 0.33%. Y como les comenté, la razón que principalmente ocurrió era por el hecho de que subieron los intereses. En los mercados internacionales, una de las noticias más grandes era esta situación con Árabe Saudita, con el hecho de que había un jornalista, periodista, que lo mataron o supuestamente se desapareció. Y hay, vamos a decir, personas diciendo que el gobierno de Estados Unidos mató a estas personas. Entonces, ahora hay un revolú inmenso en el mundo. Y el domingo, las acciones de Árabe Saudita bajaron casi 7%. Después se subieron un poquito el lunes. Una cosa que ustedes deben saber sobre el mundo árabe en el Medio Oriente es el hecho de que el lunes para ellos es domingo, no es lunes. Entonces, ellos trabajan desde domingo a jueves. Y viernes y sábado es los días de festivos de él. Los judíos también el sábado es algo importante. Esto ha afectado muchas cosas. Muchas corporaciones están diciendo que ya no van a dejar inversiones de Árabe Saudita. Muchas personas, Richard Branson, no está diciendo que van a permitir que ellos invierten en la compañía que él tenía de ese tren en un tubo. Se llama el Hyperloop, que es un tipo de, lo dicen que es el quinto modo de transportación. Y también el gobierno de Estados Unidos seguramente no va a hacer nada sobre la situación. Además que hay otros países que sí están haciendo y cortando como acuerdos con el país. Porque al final del día es un amigo en el Medio Oriente. Más que todo para contra Irán, que es algo muy importante para Estados Unidos. Y también por el hecho de que es una de las personas que compran más armas de Estados Unidos que cualquier otra persona en el mundo. Los mercados en China han bajado 30% en 2018. Y también ellos han abierto su bolsa más para inversionistas internacionales. Los mercados europeos están mezclados. El perdedor más grande es de París, que bajó 0.22%. El mercado suizo subió 2.45%. Mi querida Latinoamérica. Mercados mezclados por esta semana. La Bovespa en Brasil subió 1.48%. Mi querida Colombia bajó esta semana 0.55%. La Bolsa de México bajó 0.39%. Y el de Santiago bajó 0.53%. Y en el Oriente, sí, en el Oriente, East, sí, Oriente, Australia era el ganador más grande con 0.60%. Y el China, el SEC, bajó 2.24%. Muy, muy buenas noticias para el Bitcoin esta semana. Una compañía inmensa de, vamos a decir, no es un, es como la persona que maneja las pensiones más grandes y los fondos más grandes de Estados Unidos. Se llama Fidelity Investments. Están empezando el mercado de cripto con una nueva unidad que se llama Fidelity Digital Asset Services. Fidelity Servicios de Patrimonio Digital. Y esto va a ayudar a las personas a tener más acceso a los mercados de criptomonedas. Y menos mal, porque van a tener la oportunidad de perder dinero. Era un buen chiste. Yo sé que voy a recibir unos comentarios de los guerreros de ahí. Que no, el Bitcoin es el mejor. Pero invitados, que ustedes saben que yo soy un payaso, parce. Sí subió esta semana. Que estuve, bueno. El cripto, enfócate, enfócate. Ok. El Bitcoin subió esta semana 2.39%. Llegó a 6,385.41. Acuérdate que es hasta el viernes, ¿no? Incluyo el sábado, porque yo lo hago desde la semana. En noticias financieras, el presidente del SES, que es una identidad principal de Estados Unidos, de la regulación. Sí, dice el presidente. Súper, esa es la traducción. Está diciendo que él no quiere cambiar los requerimientos para poder hacer el reportaje desde tres meses, como lo tiene en Estados Unidos, a seis meses por ahora. Ya que va a cambiar décadas de información de estadísticas trimestrales. Pero si hacen eso, van a estar más en línea con los requerimientos de Inglaterra y también en la Unión Europea. La Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos, está diciendo, están unidos generalmente todos para subir los intereses en Estados Unidos, ya que los minutos salieron esta semana sobre lo que ellos hablaron. Y el presidente Trump no está de acuerdo con esto porque es parte de la razón que se cayó el mercado. Y ahora tienen elecciones, si no estoy equivocado, en tres semanas. Y por el mercado bajar en este momento le va a costar a Trump y su partido, que es el partido derecho, votaciones. Entonces, no van a ganar suficientes sillas o pueden perder sillas también. Además de eso, Estados Unidos también quiere poner una provisión en los acuerdos que ellos hacen con los acuerdos de libre comercio para poder asegurar que las personas no pueden manipular las monedas, la devaluación de las monedas, como hace China. Y también van a tratar de poner eso en el nuevo NAFTA. En commodities, India y China en este momento todavía están siendo la mayoría de la demanda, del crecimiento de la demanda del petróleo. Y eso ha afectado mucho por el hecho de que las monedas de ellos han devaluado bastantes contra el dólar. Acuérdate que la mayoría de los commodities en el mundo, commodities son productos físicos como oro, plata, platino, gas natural, por ejemplo. Está principalmente en dólares. El petróleo ahora está empezando a cambiar, pero generalmente todavía es en dólares. Entonces, si suben los intereses y sube el dólar por la demanda del dólar, va a bajar los commodities y va a poner más presión en eso. Y si las monedas de los países se devalúan contra el dólar, después el petróleo para los ciudadanos de ese país se vuelve más caro. Y eso no es bueno para los ciudadanos. Las exportaciones de Irán han bajado 39% desde Estados Unidos. Anunció que iban a poner las sanciones otra vez al país. Van a empezar oficialmente el 4 de noviembre. Y también OPEC y Rusia. OPEC y Rusia están diciendo que ellos no van a tener, dicen que sí van a tener problemas tratando de producir más petróleo para contradicir, no, para poder superar la producción que va a bajar con las sanciones en Irán. Y afuera de eso, las noticias económicas. Noticias económicas. Otras, el foro del mundo económico, creo que se dice, dice que Estados Unidos regresó como el país más competitivo del mundo. Ha regresado al nivel número uno, que bajó desde número uno en 2018. Y también por el emprendimiento en el país, el mercado de labor que está muy fuerte y también el sistema financiero. Pero si Estados Unidos y otras naciones van a poner sanciones en Árabe Saudita en el petróleo, acuérdate que ellos son uno de los más grandes y siempre en la historia han sido los productores más grandes de petróleo. Eso puede llegar al petróleo a que sube más de 100 dólares por barril y va de empujar el mundo en una recesión. También otra organización que se llama U.S. Jolt está diciendo que la apertura de trabajos ha llegado a su nivel más alto de la historia en más o menos 7.1 millones de trabajadores. Y no hay suficientes trabajadores disponibles por el sexto mes en agosto, que ha llegado a 6 millones. Eso es, básicamente enseña una fuerza en el mercado de labor en Estados Unidos, que es algo bueno, obviamente, por el hecho de que significa que hay mucha demanda para trabajadores y no hay suficientes, que la economía supuestamente está moviéndose muy bien. Y aplicaciones para beneficios de desempleo también bajaron la última semana y este nivel no se ha visto desde 1973. En las noticias políticas, muchos problemas con el Brexit, que no llegaron a tener un acuerdo sobre eso. Entonces, ahora están preparando para una salida fuerte en vez de una salida suave con una negociación. Ahora la Unión Europea básicamente está anexando, anexando es una palabra, ¿no? Anexando el territorio de Norte Irlandia, que no es aceptable políticamente y eso puede causar muchos problemas con el ESO. Y la libra esterlina está bajando por esa razón contra el dólar. En Macedonia, Norte Macedonia, en Europa, empezó a ser un país nuevo hace tiempo y ahora cambiaron su nombre a la República de Macedonia del Norte para poder entrar a NATO, que es el acuerdo de muchos países en Estados Unidos, Europa, y también entrar a una membresía para la Unión Europea. Y el canciller Merkel de Alemania está diciendo que va a tratar de restaurar la confianza en el gobierno después de que ella sufrió una pérdida muy grande en las elecciones en Bavaria, que era el sur de Alemania. Si tiene una votación grave así, a donde pierde más votaciones, ella ya va, ya la fuerza de su partido ya se perdió. Entonces ya van a poder conseguir otro canciller para el país después que ella termina. Además de eso, Jair Bolsonaro, el presidente de la extremo derecha en Brasil, están diciendo que él va a ganar la elección. Brasil, y estaba empezando a, estaba tratando de pensar cómo decirlo en español, pero no me entró. Ampliando su ventaja en las encuestas que han hecho para las personas que van a votar el 28 de octubre, que va a ser esa semana que viene. No, el domingo, no el domingo que viene. Bueno, hoy es el 21, sería el próximo domingo. Van a empezar a tener esa votación para el nuevo presidente de Brasil. Las exportaciones de China en septiembre han llegado a un récord de, ¿cuál es el opósito de déficit? Surplus. Andrés, no me estás ayudando. ¿Super VAT? No. ¿Surplus? Exceso. Gracias, Andrés. Muy amable. Ha llegado a un exceso de 34.13 billones contra el dólar. Esto obviamente va a afectar la guerra de comercio que dice Trump entre las dos economías más grandes del mundo. La tecnología, Facebook ha empezado a trabajar con un computador que funciona con el cerebro. Es un proyecto nuevo que se llama Building 8 para poder tratar de construir un computador que trabaja con el cerebro. Por ejemplo, robots, como la economía en Estados Unidos está yendo tan bien y la fabricación ha llegado a un nivel alto, están diciendo que van a tener que traer los robots para poder tratar de ayudar la fabricación. Y eso va a afectar obviamente a muchos trabajadores ya que un robot cuesta más o menos un promedio de un dólar a la hora para operar. Hay una compañía que se llama Transion que está dominado en los mercados de África con sus teléfonos y ellos están dejando Samsung y Apple que son los más grandes jugadores en este espacio. Es un continente que tiene un billón de personas con la población creciendo más rápido en cualquier otra parte del mundo. Y Google CEO Sundar Pichai está confirmando que ellos están creando un buscador de internet para China que tiene, que está, se me está asustando, tengo un poquito de sueño. No estoy cansado, chamo, tengo sueño. Que es censurado para el país de China. Y también un nuevo centro de comando en el Nato. Están diciendo que van a tener personas que hacen hackeos de computadoras. 20, 23 van a tener suficientes personas para poder trabajar en esa oficina. Ellos van a poder tratar de defender ataques cibernéticos y también ser ofensivos también con ese nuevo equipo. Después de, había una sorpresa en China que ellos abrieron los mercados financieros para extranjeros. Ahora UBS que es un banco de Inglaterra, si no estoy equivocado, del Reino Unido. Por primera vez ellos van a ser el primer banco que van a ser dueños de la mayoría de un banco en China, en la historia de China. Porque ellos tenían una decisión de abrir el mercado para ellos y ellos van a ser el primer banco que va a hacer eso. Tesla también compró una factoría, un terreno para la primera factoría para construir sus carros eléctricos en China. Están diciendo que van a empezar a poder producir los carros en tres años. Uber subió... ¿Cómo se dice? Raises. Recaudó 2 billones de dólares después que vendieron unos bonos. Ya la compañía está avaluada por más de 100 billones de dólares y ellos quieren salir al público en 2019. Noticias internacionales. Un pastor, si ustedes se acuerdan de la situación en Turquía, que Turquía no quería soltar al pastor que supuestamente hizo algo contra el terrorismo, que estaba juzgado un delito en Turquía sobre eso. Por fin lo soltaron y lo regresaron en Estados Unidos. Turquía, si ustedes se acuerdan, fue lo que empezó como esta caída ahorita hace unos meses, unas semanas. Y básicamente esa es la presión que puede ser Estados Unidos con unas sanciones que le pusieron contra Erdogan. Nicolai, I got your back. Y obviamente ahora tienen cosas más grandes para poder hacer en vez de aguantar el pastor. Y con esto seguramente van a quitar las sanciones y van a poder seguir normal. Trump, el martes, amenazó que iban a quitar la ayuda de dinero con el país de Honduras. Ellos no paran un bus, un carro de personas que están tratando de entrar a Estados Unidos ilegalmente. Microsoft, el cofundador de Microsoft que se llama Paul Allen, está sufriendo de una forma de cáncer. Él murió a 65 años el lunes. Amazon está diciendo también de Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, el hombre más rico del mundo ahora. Está diciendo que estamos empezando a saber que la tierra es finita. Y él está diciendo que podemos tener más de un trillón de humanos en el sistema solar un día. El CEO de Volkswagen está diciendo que los carros, las compañías que producen carros alemanes, solo tienen un chance de 50% para poder sobrevivir si no llegan a cambiar la forma que ellos fabrican los carros. En Canadá, por primera vez legalizaron la marihuana para uso recreacional. Recreacional. Entonces, si ustedes les gustan esto, vayan a Canadá y aguantan el frío. Ellos van a dejar que las provincias dejan de regularlo y también ponerle los impuestos. Cuatro inversionistas institucionales están tratando de sacar a Mark Zuckerberg como el gerente de Facebook, presidente de Facebook del Board of Directors, ¿cómo se dice? A ver, Board of Directors. De la junta directiva. Junta directiva. Pero no importa porque él tiene una posición donde tiene súper votas para Facebook. Hay un delito, un juzgado que hizo eBay contra Amazon diciendo que ellos están tratando de robar personas de información, con personas entrando, infiltrando personas en la compañía de eBay y están diciendo que están juzgándolos porque están diciendo que están entrando gente para poder infiltrar información y sacar información de eBay para poder entrarlo y usarlo en Amazon. Y Volkswagen, si ustedes se acuerdan que tenían ese problema con los carros diésel. Últimamente Volkswagen está pagando a personas que tienen los carros viejos de diésel entre 500 a 7 mil dólares para cambiarse a carros nuevos de Alemania. Y también hay unos incentivos del ambiente entre 1,500 euros a 8 mil euros, ya que obviamente los carros que ellos hicieron no son buenos para el ambiente cuando antes supuestamente eran. Esas son las noticias de esta semana, señores y señoritas. Muy emocionado para poder reportar los traders, vamos a decir mejor, la cantidad de traders que van a operar en vivo al final de esta semana cuando pasan las pruebas. Ojalá tenemos, y quiero que todos ustedes pasen una prueba para operar en vivo. Preguntas, enumeralas, Marcelo. Los amo, les deseo lo mejor. Nos vemos la próxima semana. Chau.